No podemos seguir así. Estamos saturados de trabajo y ahora con el nuevo servicio de venta online de libros electrónicos, la cosa empeora cada vez más. Tengo la sensación de que nos solapamos en las tareas y que no avanzamos lo suficiente en los trabajos del día a día. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Mira, ya hace días que lo pienso y creo que tengo una posible solución al problema que me planteas. De hecho, hace días que estoy pensando que podríamos organizar los servicios que ofrecemos en dos áreas. En una nos dedicaríamos a gestionar toda la parte de venta online y en la otra se llevaría a la venta directa en la librería. ¿Y cómo lo harías? Cada área contaría con varias personas, se distribuirían las responsabilidades y de esta forma aumentaríamos la autonomía de todos y evitaríamos repeticiones en las tareas. Cada área tendría una responsable, que podríamos ser Joana y yo. Sé que es una idea que hay que trabajar más profundamente, pero así sin pensarlo, ¿qué os parece la propuesta? Pues no me parece nada mal. Habría una mayor definición e implicación y... Pues yo no lo veo nada claro. Pienso que la situación tampoco es tan extrema y que nos arreglamos bastante bien. Hasta ahora yo he dirigido los dos servicios, tanto la venta online como la venta directa y hoy por hoy la librería no nos va nada mal. Estoy de acuerdo con Joana. Ana, no veo clara esta doble dirección que nos planteas. Joana ha desarrollado muy bien su tarea como responsable de los dos servicios y pienso que no hace falta hacer cambios en la estructura que tenemos. Tal vez sí que he exagerado un poco la situación. Tal vez no funcionamos tan mal. A ver, tal vez no me he explicado bien. Aunque dividamos los servicios en dos áreas, habrá en todo momento una comunicación fluida entre todo el mundo y un trabajo conjunto de coordinación en el funcionamiento entre Joana y yo. Además, con estos cambios nos haríamos más visibles y aumentaríamos el compromiso, la confianza y la participación de las personas socias y los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. Dejémoslo porque no es el momento. Y además, tal vez hoy no tenga el mejor día. Ya lo trataremos con más detalle en la próxima reunión de Consejo Rector. Pero insisto, no me parece una buena idea. ¿Cuál creéis que es la opción más idónea para el buen funcionamiento de la librería? No hacer cambios en la organización de la cooperativa. Apostar por la idea planteada por Ana y dividir las responsabilidades en la gestión de los servicios.